Es este el kiosco del contribuyente, disponible en la sede provincial de la ONAT en Las Tunas. Se gestionan vía digital distintos trámites a través del portal tributario. En este caso accederían al portal tributario con la dirección www.onat.gov.cu. Ahí tienen la posibilidad de registrarse con los datos que pide la aplicación, donde va a tener un usuario una contraseña que va a permitirle a usted acceder desde cualquier dispositivo. El kiosco permite al contribuyente mayor autonomía en sus gestiones. Varias bondades aporta a quienes apuestan por este servicio. Le va a dar posibilidad al contribuyente de acceder a revisar la información tributaria que él está generando en nuestro sistema, tales como pago, puede acceder al vector fiscal, solicitar vectores fiscales, solicitar certificos fiscales mediante la plataforma. La digitalización de todos estos procesos permite al contribuyente disponer mejor de su tiempo y con mayor agilidad ejecutar sus trámites, conocer su estatus y obligaciones con la ONAT. Natacha Díaz Bardón, LTV Noticias.